En su 15 aniversario, estamos con González y nos queríamos saber cómo vive este momento, este aniversario del Centro Cultural tan importante para la cultura. Este centro es uno de los grandes centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires y del país. Y hoy es un ámbito muy especialmente destinado, en vista del panorama cultural que existe en Argentina, a una resistencia cultural entendida como la creación de obras, como el cuidado de las obras, como la posibilidad de que el teatro, la literatura y la investigación social adquiera mayor nivel. La resistencia no es ignorar las instituciones que constituyen el ámbito político del país. Es una resistencia democrática. Pero enfatizo la resistencia porque en realidad la vida cultural argentina a partir de este gobierno se ha convertido en muchachas, sin ideas, temerosas, llenas de odio. Y por lo tanto este centro, que tiene una tradición ya importante, en un país tan vertiginoso me parece que representa una roca viva de la posibilidad de que miles y miles de personas tengan un ámbito donde expresar sus obras y asistir a grandes espectáculos. Acá han pasado grandes artistas, grandes directores de teatro, grandes actrices, hay grupos de investigación social que muchas veces disputan su entereza analítica y su valor con la universidad. De modo que todos nos sumamos a festejar este aniversario de un movimiento cooperativo que es muy vigoroso y muy fértil en el país. Entonces, Atilio Borón decía justamente en uno de los discursos que se había perdido la batalla cultural. ¿Cómo se puede recuperar? ¿Osted comparte esa idea? No, no, no comparto, no dejo de compartir. La batalla cultural es un concepto que hay que verlo con cuidado, no es un concepto militar, es un concepto de colocar las mejores ideas en un espacio público que está muy deteriorado bajo la hegemonía de los grandes medios de comunicación que no dejan ningún respiradero. Por lo tanto, hay que crear medios alternativos y preservar este que está en plena casi corriente. Un lugar histórico donde hace 20 años, cuando se inauguró, 10 años, estaba la librería premier, la gocetería premier, el bar La Paz. Bueno, todo eso ha sido muy deteriorado, que era el Teatro San Martín, que tiene una política menor, porque aunque se dan obras importantes, es un teatro retido hoy por el tema cultural del oficialismo en la ciudad. ¿La lucha está en la calle, le parece? En la calle y en el Parlamento. En el Parlamento. Las dos cosas tienen que articular. Esperemos que los diputados voten la ley para favor del pueblo. No siempre los ilumina la luz de la capacidad de actuar en los momentos en que se debe actuar. Bueno, muchas gracias, Oración.